¿Qué es Abraham, nuestro padre, según la carne? Tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Ahora bien, el que trabaja no se le da el salario como un regalo, sino como algo que se le debe. Pero al que no hace nada, sino que cree en aquel que justifica el impío, se le tiene en cuenta la fe para su justificación. Por eso David proclama la felicidad de aquel a quien Dios confiere la justificación sin las obras, diciendo, Felices aquellos a quienes fueron perdonadas sus faltas y cuyos pecados han sido cubiertos. Feliz el hombre a quien Dios no le tiene en cuenta su pecado. Queridos amigos, este es el camino justamente de la fe. Pero en la teología paulina, la primera palabra que tenemos que conocer es que los escritos de Pablo son escritos parenéticos. Parenéticos, del griego, quiere decir consecuencial. Si nosotros verdaderamente, en nuestra propia esencia y nuestra existencia, somos alguien. Hemos asumido una responsabilidad, nosotros tenemos que, en nuestras obras, con nuestras obras, en la realidad de nuestra vida, tenemos que reflejar eso que nosotros somos. Nuestra existencia reflejada en nuestras secciones. Jaumeago dice la fe. Por eso Pablo insiste mucho, el que cree, el que tiene fe, va a ser justificado por la fe. Pero ¿por qué Pablo dice eso? Porque si nosotros creemos verdaderamente en el Señor, vamos a vivir y vamos a tener nuestras obras de acuerdo a lo que Dios nos pide. Diga, tu yña de la yae, yo creo en Jesús, o ve, y en decaúña, de yapuña, de mondá, y allá por la ibaía. Upeaná, e, entonces, parenético. Parenético quiere decir consecuencia de tu propia existencia. Si soy cristiano, tengo que vivir como cristiano. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.